¿Cómo sacar tu clasificación socioeconómica? Para ingresar a Pensión 65, uno de los requisitos es que tu hogar tenga la condición de pobreza extrema, la cual es otorgada por el Sistema de Focalización de Hogares CISFO del MIRIS, a través de las municipalidades distritales. Si tu hogar no tiene clasificación socioeconómica o la condición de tu hogar no es de pobreza extrema y no estás de acuerdo con el resultado, acude a la unidad local de empadronamiento de la municipalidad de tu distrito. Lleva los DNI de las personas que viven en tu hogar y recibos de agua o luz, si tienes estos servicios, y solicita tu evaluación. El personal del municipio acudirá a tu hogar a verificar las condiciones en las que vives. Luego, remitirá la información al SISFO, quien procesará la información y te otorgará tu clasificación socioeconómica, la cual podrá ser pobreza extrema, pobreza o no pobreza. Una vez que tu hogar tenga la clasificación de pobre extremo, podrás solicitar la afiliación a pensión 65. Ten en cuenta que el cumplimiento de los requisitos no significa que la afiliación a pensión 65 será inmediata. El ingreso dependerá de las vacantes que se disponga cada dos meses. Recuerda, todo trámite es gratuito. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social Ponle ponche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.